qué tal como están espero que todos y cada uno de ustedes se encuentren súper bien el día de hoy vamos a estar haciendo un set de uñas de almendras así que nada vamos a comenzar vamos a ir aplicando una oh my god les iba a decir que poquita cantidad y ya vieron el gotonodrillo que acabé de echarle vamos a utilizar una resina y con esta vamos a ir adheriendo las uñas postizas yo voy a hacer uñas de almendras entonces por eso estoy utilizando estos tics que son como ven espidetos y la verdad me van a ayudar y me facilita muchísimo el trabajo lo único que voy haciendo es buscarle el tí a cada uña lo aplico y espero presionando como unos 10 segunditos necesitamos como un nuevo fondo para los vídeos o sea que no sea así blanco de ser de toalla sino otro fondo ahora lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a estar utilizando nuestro barril para preparar o sea esto como saben tiene ahí como un desnivel me voy a asegurar de quitar de toda esta parte o sea vamos a darle forma a las uñas y por ello vamos a ir limando con nuestro barril tip que yo estoy utilizando la verdad son buenos o sea tienen buena apariencia almendrita entonces no es necesario limar pero en tu cliente en caso de que sea necesario pues si obviamente te toca limarlo para que puedas ver la belleza que te va a quedar voy a empezar este acrílico la verdad es un poco líquido aguado diría yo entonces vamos a irlo trabajando con muchísimo cuidado ok ok mira esto o sea no sé yo en qué estaba pensando estos acrílicos los compré en amazon amazon así como lo escuchan y no o sea es de ese tipo de productos de uñas que tú compras y después dices tengo que acabarlo porque ya gasté la plata ahí así y bien lo que yo creo que hay que hacer es como aplicarle el producto literal así y luego bajarlo ahí mismo o sea que la gravedad que la gravedad no dejemos que la gravedad haga su trabajo porque si no estamos bien jodidos agradezco a dios tener un monitor claro que ya que no sirva pero que lo tengo ahora sí lo que vamos a pasar a hacer es ahhh ya ya le entendí miren si nosotros básicamente tomamos la perla y la secamos tenemos mayores resultados o sea secando la perla queda mucho mejor créanme que sí pues me gustó así que voy con otra oh my god y en eso como ya está esta seca mmm si ya no se escuadra mamá o sea ya la gravedad no hace su trabajo o bueno, si pero menos y aquí solamente es cuestión de irlo bajando de forma uniforme y cuando el producto se empiece a pegar en el pincel significa que hay que humedecer el pincel porque ya ven que uno cuando está trabajando acrílico humedece el pincel así como que bien poco y una de las técnicas que yo he conseguido es esta zona de cutícula que ya ese es lo mínimo que les puedo subir la imagen de la cámara no me deja como enfocarlo más y una de las metas para este año es ir creando mejor contenido obviamente para poder llegar a muchas más personas que les guste, aumentar el número de vistas y con eso poder comprar un nuevo lente o sea pero pues que Dios no permita literal que el pinche lente se me vaya a dañar sin que eso llegue a ocurrir porque o sea me va a generar pérdida comprar otro lente sin tener plata para comprarlo y es más o menos como queda ahí el producto con cutícula bueno ahora si estoy terminando ya con el limado wow la verdad bueno yo ya como diría que unos 20-25 minutos limándolas obviamente corrigiéndoles detalles ya están listas lo único que me falta hacer es pasarle el bloque pulidor para que me quede la superficie mucho más lisa y cuando ya pase pues hacerle el esmaltado pues ya todo me quede súper bien lo voy a llevar a lavar las manos para quitarle todo el exceso de polvo y que me quede súper espectacular y nada que una vez ya viendo el lavado de las manos regreso voy a ir esmaltando aquí con una capa bastante delgada voy a utilizar un pincelito y con él voy a darle como ciertos detalles que me hacen falta a la zona de cutícula voy a usar aquí el mismo tono y me voy a asegurar de esmaltar pero básicamente vamos a esmaltar la mitad de la uña usando este otro tono que ya es un tono azulito bastante bello este de aquí es un tono así como verde surqueza la verdad está súper hiper mega espectacular y con este vamos a pasar a esmaltar directamente esta uña si ando tanto por si de pronto no deja cubrir esto porque estos dejan cubrir estos esmaltes cubren desde la primera pasada entonces no se preocupen de absolutamente nada relacionado al cubrimiento y durabilidad del producto este otro pizca de color o sea me enfoca esto para obtener mejores resultados lo que pasamos a hacer es darle una segunda capa de color esta la verdad no la dejo como tan tan bien uniforme simplemente como que la aplico y ya no me preocupo tanto ya por la cutícula y vamos a aplicar ya está capita ya está literal estoy repasando ay Dios mío enfócate y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video